Música ¿Cómo estáis? Yo sigo con las mismas pintas porque ya os he dicho en unos vídeos anteriores que estoy aprovechando para grabaros un montón de vídeos Os traigo un pedido que hice a maquillarles Vamos a abrirles a ver que de cositas vienen aquí dentro Bueno, por aquí pues sale la factura Ya veo por aquí la bolsita de chuches que la han vuelto a mandar Bueno, ya sabéis que yo siempre os enseño a ver cómo viene el paquete Este viene bien envuelto Viene todo liadito por dentro con este papelito y nada Lo primero que sale de este paquetito es este emarte de Catriz Que mirad, tiene el taponcito así como de cebra Es un color súper bonito Me gustó mucho como cuando lo vi para ponerlo en las uñitas de los pies Y no me equivoco este es de la última colección que ha sacado Catriz Pero no me hagáis mucho caso porque de las colecciones de Catriz no estoy muy puesta la verdad Solo sé que busqué emarte de uña, vi este color, me gustó mucho Y ya está Este tiene un precio de 3,19€ Y la verdad que la cámara saca el mismo tono que tiene el bote Es así como un tono nude pero rosadito Que es muy parecido a los tonos estos así de labiales que a mí me gustan mucho Lo siguiente que sale por aquí son estos famosos polvos de W7 que son los Banana Dreams Son estos polvos así tonos amarillos que están súper agotados por todos lados Que dicen que son un clon de los Luxury Power de Bear Night Que como bien veis tengo los originales, estos los compré yo en Gothic Maquillages en Barcelona Dicen que son los clon de estos Entonces pues nada En vídeos anteriores en un pedido que yo hice a Gothic Maquillages Os lo mostré y os expliqué un poco Incluso hice un vídeo sobre estos polvos y los diferentes tonalidades que había Pero bueno, ya sabéis La investigadora que yo llevo dentro Me han hecho comprarlo porque tienen un precio Que si funcionan y no reflejan la luz Que esto lo tenemos que comprobar con la cámara Tenemos que utilizarlo Y hacernos una foto con flash Para ver si tenemos el manchurrón aquí abajo Donde lo apliquemos Para resaltar y iluminar Y ojito con los polvos porque ya hemos visto a muchas famosas Con los manchurrones por aquí debajo No me he podido resistir a comprarlos para haceros un vídeo Comparando unos con otros Que yo tengo estos los originales Que estos los puso de moda las Kim Kardashian Ya os digo que los polvos Banana Dream Tienen un precio de 2,99€ Que está súper bien para hacer un clon de estos Que no me acuerdo cuánto cuestan Pero están alrededor de los 30 o 40€ Y si funcionan por 2,99€ No me digáis ustedes qué es La marca nueva que ha traído Maquillalia Que es OJ Outdoor Girl Outdoor Girl No sé si lo estoy diciendo bien o no Pero lo que más me llamó la atención Fue el packaging La verdad viene cerradita Y no la voy a abrir porque tengo muchas en uso Pero el día que los abra Pues y la estoy utilizando Ya os diré qué tal Funciona esto Ya que tiene un precio de 1,99€ Está súper bien Y si es verdad que Se te deja las pestañas Como sabéis la foto que tienen en maquillarla Pues estupendo Porque yo soy una adicta A las máscaras de pestañas Lo siguiente que sale por aquí Y a ver qué cojo por aquí Es Bueno esto de una Esto por esto Prácticamente fue por lo que hice El pedido de Maquillalia Cuando vi que tiraron limpiadores Que yo iba buscando en Primor Que me encantaron Traen 180ml Ya habéis visto en vídeos anteriores Y todo eso Que estoy probando Muchísimos limpiadores A ver cuál es el que más Efecto me hace Este es el de Pomelo Espuma limpiadora refrescante Que aporta elasticidad A la piel Gracias al extracto De toronja roja Combinado con agua de rocío Sinceramente Yo probé Este que lo habéis visto en un vídeo Incluso de productos acabados El de arándanos Y me encantó Me gustaba muchísimo Como me dejaba la acentuación Y es verdad que Me daba luminosidad Entonces yo fui a Primor Buscando este Y me quedé Que no había ninguno De tontos que había No había ninguno En la web de Maquillalia Tenéis un montón Yo he querido probar este de Pomelo En este caso Maquillalia creo que ha bajado Los precios de la cosmética Correón Y los ha puesto Más o menos Similar a Primor Porque esto En Primor Me costó 3 euros con 90 Y en Maquillalia También me ha costado 3 euros con 90 Lo cual está Súper bien Lo siguiente Que hay por aquí Es esto Que me gustó muchísimo Es una máscara De pestaña de NYX Como bien veis Tiene el cepillito Súper, súper, súper Finito Y yo lo quiero Para lo que son Peinar y separar Muy bien Las pestañitas de abajo Creo que esto Va a hacer muy bien Su función Incluso para alargarnos Nuestras pestañacas Metiéndola muy bien Entre la raíz Vamos a conseguir En movimiento zigzag Estirarla muchísimo No la voy a abrir tampoco Porque no la quiero abrir todavía Ya la veremos En próximos vídeos Cuando la esté utilizando Esto tiene un precio De 7 euros con 90 Es el tono negro Lo siguiente Que sale por aquí Me di cuenta Cuando lo compré Que es de la marca L'Oreal Pero os prometo Que yo solamente vi Cremas para definir rizos Y a mi pelo Que están mordiendo Mis rizos Y mis tirabuzones Pues no me fijé Pero bueno No pasa nada Ya sabéis Que yo tengo Un conflicto con L'Oreal Puesto que soy peluquera Y he estado trabajando Con ellos Pero bueno Ya lo he comprado No pasa nada Lo utilizaré Es este de L'Oreal El Vive Que es aceite Este El óleo extraordinario La verdad Que huele súper bien Y tenía dos o tres Metidos en el carro Uno de Tiggy Y todo eso Pero al final Me he decidido por este Dice que tiene 6 aceites de flores preciosas Que tiene un buen perfume Y lo que dice Es que te da seguridad De que te define bien el rizo De todas maneras Ahora mismo Mi favoritísimo Es Uno de Pantene Que es definidora de riza Es una cremita Que yo hago así Y se me queda súper Atirabuzonado Y voy a probar con este A ver que tal Lo siguiente que sale por aquí 01 Es la prebase tan famosa Esta de Milani Tiene un precio De 6,90€ Y nada La pondré en uso A ver Pues Si merece la pena Me cogí Estos Polvos compactos Que pone Que están de W7 Los Puff Perfection Es en el tono White Tienen 10 gramos Lo abrimos Y trae esta Especie de esponja Y yo lo quiero pues Para sentar las bajas Y todo eso Y ya lo probaremos A ver que tal funciona Si ustedes lo tenéis O lo habéis probado A ver que tal Os funciona a vosotras Se ven muy sedositos Y la verdad Que he leído Muy buenas críticas De él Y tiene un precio De 1,99€ Así que ya os contaré Que tal Y bueno Truqueros y truqueras Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Mucho Ya me contáis Si tenéis algo De lo que yo he sacado En este vídeo Y nada Que os mando Un besito muy grande Para todos y para todas Muchísimas gracias Por dedicarme Unos minutitos De vuestro tiempo Espero que os haya gustado Y os haya entretenido Un poquito Y nada Que como siempre os digo Nos vemos Muy prontito En un siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!